Pero me faltaba un cantante que hace música de Córdoba, que es Pelusa, porque cantaron todos, 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 en mi disco, en uno de los discos, ¿te acordás? Cantó Pelusa, La Pepa, Fernando Vladi, el Toro Quevedo, cantaron la banda 21, Sabroso, Trulala, cantaron todo. El único que me quedaba era Pelusa, y por eso él está invitado en este disco para cumplir el ciclo de haber sido, ¿cómo te puedo decir? No haberlo cortado el rostro a él, porque si no, iba a quedar afuera de mis discos, y de mi corazón, porque somos muy amigos los dos. Comenzamos como solistas prácticamente en el mismo año. Y yo me acuerdo que íbamos, yo lo iba a visitar a sus bailes, a sus aniversarios, él venía a los míos, no nos vemos constantemente, no andamos tomando café ni paseando junto de la mano, pero hay un aspecto así mutuo desde hace mucho tiempo. Así es. Gracias. 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 Gracias.